¿Qué sucedió? ¡Hola, compañero, querido, amigo! Sabes que te quiero mucho y estoy muy contenta de estar ahorita en Estarres. Nunca pensé que yo iba a tener la dicha de poder presentarte a una de mis maestras porque eres una de mis maestras que estuvimos en vivo a la vida. Ya, 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 ya. Oye, amigo, pareces un pollito sin plumas. No, lo que yo quiero es que hoy en San Valentín quiero saber y ver ese amor que se tiene en Gil y Anita. ¡Sí! Amiga, ¿cómo te enteraste de eso? No, no vieron, yo la vi hoy. A ver, espérame, espérame, espérame. Yo la vi a ella sentada en tus piernas. Silvia Banderos. ¿Qué te lació volver a aceptar estar en mitad de mitad, Silvia? Porque obviamente cada reality fue diferente. Dices tú que le tienes mucho cariño al primero. En este, ¿qué te llamó la atención? Creo que este reality, esta mitad de mitad va a ser igual de exitoso que el primero. Los tres chavos los empezamos a conocer y me parece que también es una historia conocerlos. Tienen ángel, ¿no? Tienen ángel. Entonces, es un mitad de mitad a la que se le está poniendo mucho cariño, se le está poniendo mucho empeño. Y yo, a mí realmente me gusta mitad de mitad porque puedo decir lo que yo pienso. Claro, Silvia. ¡Yo! ¡Cuidado, Silvia! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, no te voy a... Oye, por favor, cuídenla, por favor. ¡Adelante, muchachos! Así son siempre, Silvia. ¡Ya lo tengo! Tú sabes que soy un chico respetable. ¿Cuándo en la vida en vivo lo vi, di algún beso a alguna damisela que me ha dado por encima? ¡A todas besaste! ¿Cuándo? Que me tienes que apoyar. ¡No besaste, no besaste hasta flores!